Doctora, qué placer contar con tu presencia, están a full, en plena organización del Congreso Paraguayo de Pediatría y sobre todo quisiéramos conversar contigo de lo que es la Jornada de Educación para Padres y tantos temas interesantes. Así mismo, gracias por darnos el espacio de promocionar nuestro congreso. Este es un congreso ya tradicional de la Sociedad Paraguaya de Pediatría. Desde hace años se ha incorporado una jornada de Padres y Educadores al congreso donde invitamos a la mayor cantidad de gente que podemos, por eso te agradezco el espacio para que podamos invitar a tu público. En realidad que esta jornada es con prescripciones para que eso no desborde, para que estén bien cómodos en el lugar donde preparamos y el programa científico de esta jornada fue preparado muy, muy minuciosamente. Tenemos invitados excelentes que van a dar temas que realmente son de mucho interés actual. Por ejemplo, salud bucal. Hay un tema que es sobre vacunas, lo que los padres y educadores deben saber. Entonces ven que ahora hay como mucho cambio en el programa de vacunación. Entonces, orientado a eso, ¿verdad? La actividad física en los niños desde el punto de vista de una cardióloga, en este caso es una disertante paraguaya. También sobre actividad física y obesidad, ahora que estamos con muchos niños con sobrepeso, obesidad. Un tema muy interesante que es con el cual se cierra la jornada, se llama, tiene un título muy lindo, Enredados en las redes. Ustedes saben que ahora los chicos con toda la libertad que tienen para acceder al mundo informático, de repente se genera no solamente del lado positivo, mucha información, sino que también del lado negativo. Vos querés que tu bebé siempre esté cómodo para disfrutar de cada pequeño descubrimiento. Llegó Johnson's Toque Fresco, una sensación de frescura y bienestar por más tiempo. Tu bebé fresquito y siempre listo para descubrir el mundo. Nuevo Johnson's Toque Fresco. ¿Cómo puede hacer la gente para inscribirse a esta jornada? Deben llamar al número de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, entonces para que invites a que llamen y se inscriban, se preinscriban. Y el día sábado, el último día de congreso, que es el día sábado 5, a partir de las 8 de la mañana, arranca la jornada de educadores y padres. Qué interesante, es de entrada gratuita. Libre y gratuita y los padres y educadores que asistan tendrán un certificado de asistencia con las horas de la jornada. Qué linda, qué linda actividad, pero también hay un concurso de dibujo, hablando un poquito de creatividad, ¿verdad? Este que quisiéramos poder hacer la invitación, ¿no? En este congreso, el enfoque del congreso, saliendo un poco de lo que es el enfoque científico, es sobre protección al medio ambiente. Entonces, tanto el lobo del congreso, como tratamos de cuidar el tema de los bolsos, por ejemplo, los bolsos, tratando de preparar materiales orgánicos, todos orgánicos, no contaminando, no usando tintes artificiales. Entonces, tratamos de cuidar esos detalles porque el mensaje será el del cuidado a la naturaleza. Y en ese contexto, también es tradición de realizar este concurso de dibujo ya desde hace varios años con los congresos de pediatría. Perfecto. ¿Y hasta cuándo pueden acercar los dibujos y dónde deberían acercarlos? ¿En qué formato? En unas hojas, las hojas de dibujo número 3, ¿verdad? Que son sencillas de conseguir. La técnica es libre, los chicos pintan como quieren, con los materiales que tengan y acercan a la Sociedad Paraguaya de Pediatría. Hasta el miércoles, incluso jueves, porque después ya va a haber una preselección como para que podamos hacer el, ya directamente elegir los mejores trabajos. Encontranos en bebeabordo.com.py y en Facebook, Instagram y YouTube como bebeabordopay. Johnson's, mucho más para tu bebé. Presento Bebé a Bordo